que a escala mundial todavía avergüenza cómo vamos a estar en el grupo del G20 de los países con más riquezas en el mundo y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial. Cuando empezó el auge en China se mencionaba de que ellos tenían como ventaja comparativa bajos salarios y que por eso se convirtió China en la fábrica del mundo. Ahora resulta que China sigue siendo la fábrica del mundo pero los salarios en China son más altos que los salarios en México. Cuando empezó China... ¡Gracias!